El presidente de la Asociación Regional de Personas Positivas de la Libertad, José Otiniano, denunció la falta de leche maternizada en el Hospital Regional Docente de Trujillo para la entrega oportuna a menores que padecen de VIH-SIDA. Este problema viene desde hace tres meses y a la fecha no ha sido resuelto. Pero el CIS da por adelantado un presupuesto para que después le rinda cuenta en los hospitales. ¿Y qué dice el director del hospital? El director del hospital, la verdad que no sabemos, dice que es logística, es contabilidad, no sé quién. Al final, todo el mundo se echa la pelota y no hay ningún responsable. Dado a este desabastecimiento, el Hospital Regional pidió en calidad de préstamo el producto lácteo al Hospital Belén, originando el mismo problema de desabastecimiento. De otro lado, el representante de ARPOL cuestionó el deficiente trabajo en políticas preventivas para frenar el aumento de casos de VIH-SIDA en la región. No tenemos un plan estratégico para hacerlo así adecuadamente. Lo hicimos hasta el año pasado, 2014, el cual prácticamente se hizo muy poco, muy poco, por no decir nada. Pero ahorita lo que queremos es nuevamente retomar esa situación y hacer un trabajo más fuerte, digamos, con las nuevas gestiones, tanto del gobierno regional como de la municipalidad. Gracias. Gracias. Gracias.